Sufrir una gran quiebra financiera, sufrir una bancarrota financiera, es una de las grandes tragedias humanas. Es algo que verdaderamente no le podríamos desear, ni al peor de nuestros enemigos. En mi caso, mi quiebra financiera fue producto de la bolsa, y lo recuerdo como si fuese ayer. Yo apenas comenzaba en un nuevo cargo y en una nueva empresa. Llegué el primer día, yo era el trader de posición propia. El primer día de trabajo perdí 40 mil dólares, el segundo día 30 mil, el tercer día 70 o 80 mil dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que acumulé una pérdida total de 350 mil dólares. Fue una gran bancarrota, ¿por qué? Porque yo no tenía ese dinero, pero además nunca me había ganado ese dinero, nunca había visto ese dinero, pero ahora lo había perdido. Estaba viendo como mis sueños de convertirme en un exitoso corredor de bolsa, y después convertirme en un exitoso inversionista. Estaba viendo como ese sueño prácticamente se estaba desvaneciendo. Pero peor aún, tenía la pérdida de 350 mil dólares, un poco más, tenía las tarjetas de crédito, tenía los créditos de libre inversión que tenía con los bancos, tenía un montón de deudas. Todo el mundo me estaba persiguiendo para fusilarme, todo el mundo me estaba persiguiendo para cobrarme. Las compañías de cobro jurídico, de cobro prejurídico, las compañías de abogados, los bancos, etcétera. Todo el mundo me llamaba todos los días, todo el día a cobrarme, a amenazarme. Estaba en la ruina, estaba completamente en bancarrota. Una de las grandes preguntas, una de las mejores preguntas que me han hecho últimamente es Ángelo, ¿cómo lograste recuperarte de tu quiebra? ¿Cómo lograste recuperarte de tu bancarrota financiera? Y haciendo una reflexión, entiendo que la única manera en la cual después pude recuperar todas mis pérdidas, en la cual después pude retomar mi senda como inversionista, en la cual yo pude volver a invertir, volver a tomar decisiones, recuperar mi autoestima, recuperar mi carrera, volver a tener confianza en mí mismo. Una de las maneras, la única forma en la cual yo logré volver a ganar el suficiente dinero para pagar mis tarjetas de crédito, para pagarle a los bancos, para pagarle a todo el mundo. La única forma en la cual yo lo pude lograr fue leyendo biografías. Claro, cuando tú lees biografías, entiendes que casi todos, el 99% de la gente que ha tenido éxito, de la gente que tuvo una gran riqueza, el 99% de los inversionistas de éxito, el 99% de los traders de éxito, el 99% de las personas que han tenido éxito, éxito profesional, éxito financiero, éxito como emprendedores, éxito empresarial, éxito en los negocios. El 99% de esas personas estuvieron en bancarrota y el 80% de esas personas no estuvieron en bancarrota una vez, sino que lo estuvieron dos veces, tres veces, cuatro veces, etc. Cuando tú lees las biografías, esta gente te está contando que también estuvo en bancarrota. Esta gente te está contando cómo lograron resolver la bancarrota. Esta gente te está contando cómo volvieron a levantar su imperio. Esta gente te está contando cómo lograron recuperar su autoestima, recuperar la confianza para tomar decisiones, recuperar la confianza para asumir riesgos. Adicional a esto, yo también comencé a comer, a invitar a comer a mis mejores clientes, a mis clientes más exitosos, a los más ricos. Los invitaba a comer e inmediatamente, cuando ya estaban borrachos, cuando estaban alegres, cuando ya estaban simpáticos, cuando ya tenían confianza para hablar, inmediatamente yo les comenzaba a preguntar, ahora sí, Fernando, cuéntame cómo lo hiciste, cómo lo lograste, qué hiciste, cuándo comenzaste, cuánto te tardaste, te has quebrado, cómo te quebraste, cómo te recuperaste de la quiebra. Cuando tú lees biografías y además cuando hablas, cuando conversas, cuando entablas amistad con personas exitosas, esta gente te cuenta que también se han quebrado, que también han cometido errores, que también han fracasado y han fracasado de manera drástica. Claro, cuando tú te expones a este tipo de información, tú ya no piensas en el problema, tú empiezas únicamente a pensar en tus objetivos, únicamente te enfocas en la solución, tú comienzas a creer, te comienzas a decirte a ti mismo, si él lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer, si él lo pudo lograr, yo también lo puedo lograr, si él que estuvo peor que yo, peores decisiones que las que yo tomé, peor bancarrota que la que yo tengo, si él se pudo recuperar, entonces estoy completamente seguro de que yo también me puedo recuperar. Escúchenme esto por favor, todos nuestros logros en la vida, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista material, todos nuestros triunfos en la vida real, primero esos triunfos tienen que ocurrir en nuestra mente, primero tenemos que creer que lo podemos lograr, primero tenemos que tener la confianza de que lo podemos lograr, primero tenemos que tener la pasión para lograrlo, primero lo tenemos que lograr en nuestra mente, y si lo logras en tu mente, seguro lo lograrás en tu vida, la única forma en la cual yo creo, yo estoy completamente seguro, la única forma en la cual yo pude recuperarme de una quiebra financiera, una quiebra que si yo no soy capaz de recuperar la autoestima, de recuperar la confianza, la confianza para asumir riesgos, la confianza para tomar decisiones, la confianza para avanzar, la confianza para hacer cosas superiores, si yo no hubiese recuperado eso, que depende de mi fuero interior, si yo no lo hubiese recuperado, seguramente yo nunca habría vuelto a la bolsa, seguramente nunca me hubiese vuelto a arriesgar, seguramente nunca me hubiese atrevido a tomar decisiones de negocios, seguramente nunca me hubiese atrevido a intentarlo otra vez, únicamente lo pude hacer porque leí biografías, únicamente lo pude hacer porque me comencé a conectar, a hablar, a aprender de gente verdaderamente exitosa, y cuando tienes esa nueva visión, cuando empiezas a comprender lo que puedes lograr, y cuando empiezas a entender cómo cualquier cosa se puede recuperar, cuando empiezas a entender eso, te recuperas. Hasta pronto.